Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, como no te voy a adorar. Hoy es día viernes de la tercera semana de Pascua, primero de mayo, iniciamos otro mes tan hermoso, dedicado a nuestra Madre Santísima. El 13 de mayo la Virgen María, bajó de los cielos, sacó badería. Vestida de blanco, radiante, fue el sol, sobre una encina la Virgen se vio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. El Salmo 116 y del mundo entero y proclamado el Evangelio. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Vivimos en una ciudad sin moral, sin ética, sin valores y no queremos saber nada de Dios. Los adolescentes no quieren saber nada de la presencia de Jesús y por lo tanto y como consecuencia hay odio, egoísmo, soberbia, vicios. Y queremos vivir sin los mandamientos o que nadie rija nuestra vida y hacer nuestras propias leyes. A eso es lo que le pasó a Pablo. Él hacía el cumplimiento de sus propias leyes y las del mundo. ¿Quién era Pablo? Era un maestro extraordinario, un estratega, un visionario. Quizás después de nuestro Señor Jesucristo es el líder más influyente de toda la historia de la humanidad. Pablo significa pequeño y pudiera indicar que fue pequeño desde que nació, pero se convirtió en un poderoso de la ley y después en un poderoso evangelizador. ¿Quién fue este Pablo también? Fue alumno de Gamaliel. Después de Pentecostés, la influencia del cristianismo se extendía por todo Jerusalén y lo hemos venido estudiando que a pesar de las adversidades, los discípulos con más energía predicaban la palabra de Dios, aunque les ofrecían quizás la cárcel, quizás la muerte, pero ellos no dejaron de predicar el evangelio. Lucas relata que Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba a las casas de casa y arrastraba a los hombres y a las mujeres, los echaba en la cárcel, su celo por la ley y la pasión por perseverar la pureza del judaísmo y que lo condujeron a ser un hombre egoísta, vanidoso y enemigo del cristianismo. Bueno, pregunto, ¿será que hoy en día también hay muchos Saulos que quieren que no se predique la palabra de Dios en las escuelas, en las universidades, en la familia? ¡Abundan! Él se la tiraba de valiente, confrontativo, arrugado, sin energía, pedante, pero el Señor le da otro rumbo a su vida. Querido hermano, ese problema que tienes, ese carácter, el Señor te lo puede cambiar. Vemos que en su viaje tuvo que ser interrumpido por el poder de Dios. Mientras viajaba, lo dice Hecho de la Apóstola, el capítulo 9, versículo del 3 al 5, se acercaba a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oí una voz que le decía, ¡Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, ¡Yo soy Jesús! ¿A quién tú persigues? ¡Levántate! ¡Entre en la ciudad! Y sé, y se te dirá lo que tienes que hacer. Eso es lo mismo en nuestra vida. A veces vamos vendados por tanta maldad, por tanta mentira, y necesitamos escuchar esa voz que te diga o me diga, ¿Por qué me persigues, hijo? ¿Por qué me criticas tanto? ¿Por qué me has olvidado? Y le contesta Jesús, ¡Yo soy al quien estás persiguiendo! No sé si tú te has preguntado, mi hermano, sobre la felicidad, sobre el sentido de la vida, sobre la alegría. Sí, quizá la podemos buscar en otras cosas, pero no la vamos a encontrar ahí. La solución es Jesús. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener alegría? Pon la mirada en Jesús. Pablo había puesto la mirada en las leyes, en lo vanidoso, en lo pasajero, Pero media vez se convierte, ¡Ah! Y eso, ¡Maravillas! Este encuentro que tuvo Jesús con Saulo, ¡Ay! Total cambio. Es que eso es lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos pide que tengamos un encuentro con Él a través de un retiro, a través de una prédica, dejamos de ser los mismos, y tenemos que convertirnos en un ejemplar para los demás y para el resto de la vida. Eso es lo que hizo Pablo. Cambió totalmente. El perseguido ya no es perseguidor, sino que es un evangelizador. De ahí, pues, en adelante, la vida de Pablo inicia toda una trayectoria y se vuelve a... No importa. Él mismo dice, puedo pasar las tribulaciones, dificultades, pero nada de eso se compara con el amor de Dios. ¿Con qué amor predicaba el evangelio, Pablo? ¡Ah! Con una valentía. Y nosotros, a veces, ni queremos predicar la buena nueva. Y dice el evangelio, Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. La Eucaristía, ese alimento espiritual, cuando llega Jesús sacramentado a nuestras vidas, todo cambia. Dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, Tengan una buena conciencia para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen que ustedes son malhechores y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor ustedes sobran por hacer el bien, y si Dios así lo quiere, que por hacer el mal. Hermano, no nos cansemos de hacer el bien, porque tenemos a Jesús en nuestras vidas. El Señor quiere orientar tu vida, tu familia, tu noviazgo, tu matrimonio. Quiere llenarte de gozo y paz. ¿Le das oportunidad? Ojalá que así sea. Que Él me le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día en Jesús y María. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Escúchalo el día de mañana a través de este medio.